Producción musical del Guadalancito Donde graban solamente los vacancitos Y que mejor Dorita Sánchez Dorita Que bonita Y ella es Dorita del Perú Poco a poquito Mi vida se va acabando Poco a poquito Mi vida se va acabando Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la tuya Poco a poquito Mi vida se va acabando Poco a poquito Mi vida se va acabando Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Y para mis mamitas lindas Que están en el cielo Vicenta García Lucía Sánchez Evangelina Cristina Quisneros Siempre vivirán En nuestros corazones Poco a poquito Poco a poquito Mi vida se va acabando Poco a poquito Mi vida se va acabando Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la tuya Poco a poquito Mi vida se va acabando Poco a poquito Poco a poquito Mi vida se va acabando Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Con tu partida Tú dejaste a mi corazón Llena de heridas Sin consuelo en la vida Siempre juntos Siempre juntos Balancito Contreras Dorita Sánchez Y sus engreídos Yush Antony Y eso varón Contreras Sánchez ¡Qué linda familia! Madrecita querida Te fuiste tú de mi lado Te plantó a mi corazón Sin consuelo en la vida Madrecita querida Te fuiste tú de mi lado Dejando a mi corazón Sin consuelo en la vida Gracias a mis amigos Gracias a mis amigos De Consorcios Lanteo De David Lanteo Esposa e hijos Construcciones Real ¡Está pesada! Bailando Gozando En Santiago Sienta la diferencia ¡Francia! Música 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 Música